¡Suscríbete al canal! 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 21 horas en el Teatro de Verano, entras en Ticantel, Hábitat, Repagos y todo. Está toda la venta, sí, Ticantel, Hábitat, Repagos, ya está. Y ahora el Teatro de Verano está espléndido. Está precioso. Ha quedado maravilloso. Viene todavía más reformas, pero digo, lo dejaron de tal forma que pare la pena, va a ser un show de lujo. Yo estuve hace poquito, hacía muchos años que no lo pisaba por distintos motivos y justamente le estaba diciendo a la gente de producción, me quedé helado como estaba eso, yo lo conocí la última vez que fui, no sé cuántos años hace, que fue que vino el Gran Combo Puerto Rico. Sí. Y me invitaron a cantar con ellos a Zupita para el Café, que es de ellos. Sí, que un músico de la banda le dijo al cantante, es así como se canta, algo así, ¿no fue? Sí, le dijo, sí. Sí, pero yo tenía un susto porque cantar con esos monstruos era bravo. Los autores originales de la canción. Y en el ritmo, seguro, porque mucha gente se cree que Zupita para el Café es mío. Si fuera mío estaba lleno de plata porque del año 84, 85, lo sigo cantando. Convengamos que no tiene azúcar, pero tiene café. Sí, sí, bueno, sí. Y así que, bueno, tal, es un tema que me ha dado mucha satisfacción y me ha llegado a muchos lugares. Ya es tu apodo, Zazuquita, ¿no? ¿Eh? Tu apodo artístico es Zazuquita. Sí, sí. Miguel Azuquita Muniz, claro. Es impresionante. Hablando de, no sé si apodo o algo, pero pensá, no es apodo, claramente, es una definición, pero cuando te declaraste abiertamente blanco, Sergio, y estando en polémica, ¿no te generó contra, no contras de gente, eso es por cualquier cosa que digas, pero no te complicó laboralmente o con clientes, nada? No, no me complicó laboralmente, no. Laboralmente no me complicó absolutamente para nada, para empezar. A nivel de clientes, tampoco me complicó. Lo que pasa es que, como me hicieron bullying en los medios, a nivel de las redes, y parte del bullying fue llamar a los empresarios para decir que no me apoyaran. No, tipo boicot, claro. Tipo boicot. Entonces, ahí hubo empresas que, un momento dado, me dijeron, lo lamento, Puglia, no tengo absolutamente nada en contra suyo, pero no podemos trabajar. O bajamos, porque las centrales telefónicas estaban copadas en forma permanente, diciéndole que no me podían apoyar, que no debían apoyarme. Eso es, esa gente que se cree dueña de la verdad, esa gente que defiende a los obreros, porque sé de dónde vino todo, yo sé de todo, tengo todo anotadito, y además estudiado por expertos, como abogados que trabajan en las redes, pero directamente sé todo por dónde viene. Esa y todas las otras que me han hecho, hasta la última. ¿Qué lo parió? Al principio me dolía, y me dolía mucho. Después, pero uno después se da cuenta que no es moneda de oro para que todo el mundo lo quiera. Lo que queda claro es que la sociedad uruguaya, que yo considero que debe mantener valores que son excepcionales, como la diversidad y el pluralismo, se ha transformado en una sociedad binaria. Estás conmigo, sos mi enemigo. Y entonces eso la empequeñece un poco. Se complica, claro, tal cual. Qué fuerte. Bueno, vamos a ver alguna foto, algún video de los invitados para tener una razón habrá. Presenta Fresh Market. Disfrutá el aire fresco de nuestro país. Y voy con una reina comunal, porque sé si una razón habrá para que tu debut profesional en el cuadriláteo haya pasado volando. Y es impresionante. Vamos a verlo. Que venga la niña bonita de Paisandúr. Argentina tiene la suya, que es Jessica Bok, campeona del mundo. Aquí está Cecilia Comunales. Se llama Cecilia Comunales, que nació el 4 de diciembre de 1988 en Paisandúr, Uruguay. Tiene 20 años. Registró un peso de 60 kilos 300 y lo mismo que Lorena López, hoy realiza su debut como boxeadora profesional. Figura pugilística. En las reglas argentinas, una detención más implicaría el noco al técnico. Atención, no tiene salida la pugil de Guaraní. Y se acabó, se acabó, se acabó. Por la actuada, si usted, el técnico, el técnico, el técnico. Porfa. Menos mal que era la guerrera Guaraní, lo que se diría. Pero duro menos con Pancho, la verdad. Sabés que siempre en mis peleas salgo fuerte, desde el primer round. Sé que a veces es lindo ver las peleas, pero mi entrenador me decía, lo importante es ganar. Y si la pones no quedan los 10 segundos, mejor. Vos salí con todo, me dice. Porque muchas veces en el boxeo el primer round se usa de estudio. Lógico, claro. Entonces, imagínate, mi debut. 20 años, qué chiquita que era. Nerviosa, te veías nerviosa ahí. Me pongo unos nervios, siempre me pongo muy nerviosa. Bueno, me ponía, porque ahora ya no peleo más. Y bueno, salía a repartir piñas y subía alguien más que se corriera al referee porque se daban enchufadísimas. No peleas más, pero cualquier problema a la orden. Siempre de tu lado, lógico, claro. ¿Dónde fue esto? Ya la voz de Osvaldo Príncipe me emocionó hasta las lágrimas. Uy, qué honor, sí, totalmente. Qué honor, gran amigo Osvaldo. ¿Pero dónde era el lugar? Eso fue en Las Dunas en Punta del Este, el debut. En el hotel Las Dunas de Punta del Este. Ahora creo que no está más. Y fue difícil conseguir encontrar el novio, el marido. ¿No inspirabas miedo a los hombres? Es que capaz que esta se enoje y me larga el traje. Y mirá, 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 estoy sola, así que algo debe pasar. No te encana nadie por las dudas. Algo debe pasar, imagínate. Me ven así saliendo como una loca en el primer round, pero no, no, no. Todos te hablan a distancia, claro. Juro que solo en el gimnasio, en el gimnasio solamente. Qué brillante, es tremendo. Y esto fue la primera. ¿Y después cuánto tiempo pasó para la siguiente? Y creo que ese año hice unas tres, cuatro peleas y siempre me mantuve más o menos en tres, a veces dos. Que es el ritmo más o menos que lleva un boxeador profesional entre dos y tres peleas. El problema del boxeo a veces es conseguir un rival del peso, categoría, que esté al nivel también. Y más en esa época, bueno, que no sé si es hace mucho, pero sí, tenía 20 años, ahora tengo 35, estamos hablando de 15 años. Ahora el boxeo profesional femenino creció mucho. Pero en esa época, de mi categoría, porque en las categorías más chicas es más fácil conseguir mujeres para pelear. Hay muchas mexicanas entre los 50 y 58 kilos. Ya de 60 para arriba es más difícil, como digo, hace 15 años atrás. ¿Es la categoría más alta, es como tipo pesado esa? No, no, no. ¿Hay más? Basta 70 y largo, 80 kilos. Sí, sí, sí. No, esa era categoría ligero, es como una categoría bastante en el medio, pero igualmente hoy en día hay más mujeres, pero en aquella época creo que, no sé, éramos 50 en el mundo. Sí, pero qué manera de romper también con el prejuicio anterior. Estás hablando de 15 años atrás y el género, bueno, el género queda de lado. A propósito, soy deportista, voy, marcaste y lo que hoy es, tiene mucho que ver contigo también. Sí. Sí, Cris y ella lo lograron. ¿Por qué dentro del deporte el boxeo? ¿Por qué fue que lo elegiste? Mirá, fue por una película, yo vi Million Dollar Baby, yo empecé a buscar un deporte para defensa personal. Iba a hacer taekwondo, me acuerdo, y encontré un gimnasio de boxeo en Paisandú, que yo dije, vaya a saber si entrenan mujeres acá, pero yo quería aprender algo, karate, taekwondo, me daba igual. Y encontré un gimnasio de boxeo, empecé a entrenar, y después veo la película y ahí fue como que la película me energizó y dije, quiero hacer esto. Y bueno, obviamente cuando guanteás, que es como la pelea en el gimnasio, yo siempre digo, ahí se filtra. Si te gusta o no te gusta. Porque esa es la parte que diferencia el boxeo profesional del recreativo, ¿no? El guanteo, el golpe, digamos. Sí, darse con alguien, no un push. La verdad que a mí me encantaba, no sé, me encanta. Venga, no sé por qué, pero bueno, me gusta ese rigor y bueno, y ahí sí dije, ta, es para mí y seguí. Fue duro, pero seguí, seguí. Qué carrera bestial. Bueno, vamos a ir a un Sergio Puglia, ¿por qué? Porque una razón ahora para que haya logrado conformar una amistad sin fronteras prácticamente. Vamos a ver algunas fotos que esto lo ejemplifican para entrar en la historia, ¿no? Porque acá tenemos fotos de una Susana Jiménez a pleno ahí, en piel de Judas la vez pasada, Sergio con ella también en el Cervantes. Entregándole un premio Cervantes. ¿No? Creo que es en el casamiento de ustedes. También estuvieron... Ese es el cumpleaños de ella ahora. Ahora, hace un par de semanas cuando cumplió los 80, ¿no? Sí, exactamente, sí, cuando cumplió los 80. Fue además testigo y madrina de nuestro casamiento. Y yo pensaba, digo, que no sabía, capaz que algunos saben la audiencia, ¿cómo surge? Porque mucha gente debe estar interesada en acercarse a Susana para lograr una amistad, pero no por interés, sino por, capaz, color. ¿Cómo se dio en el caso tuyo el vínculo ahí? Se dio de una forma muy natural, muy, muy natural. Nosotros, tanto Horacio como yo, admiramos enormemente a Susana. Fundamentalmente su personalidad, su manera de ser, su manera de expresarse, su sentir. Primero fuimos directamente admiradores que seguimos su carrera. Y un día, a través de distintos amigos, tuve la oportunidad de conocerla personalmente. Me la presentaron, fue en el Conrad, y de ahí en más nació una relación que siempre fue tratando de no invadirla, respetando su propia libertad, su propia intimidad, tratando de encontrarnos, de compartir momentos, nos encontrábamos en distintos eventos, nos fuimos conociendo cada vez más. Ella contándome cosas de ella, yo contándole cosas de ella, ella mirándome por televisión, yo siguiéndola que ya la seguía. Tenemos un amigo en común al que queremos mucho y que nos unió mucho, que fue Antonio Gazaya. Y entonces, bueno, de ahí fue creciendo, creciendo, creciendo. Y llegó el momento de que resolvimos que nos íbamos a casar. Y entonces nos fuimos especialmente a Buenos Aires a repartir las invitaciones, tanto a Chiquita, como a Susana, como a Georgina, como al Alveró, como a Pepito, bueno, a Julio Boca, a todos los amigos. Y ella un día llamó y dijo, mirá que voy, mirá que estoy, mirá que te acompaño. Chiquita me dijo de entrada, nene, yo ya estoy mal. Soy una señora grande, como dice ella. Soy una señora grande y no voy a poder acompañarte, pero sabés que te acompaño con el corazón. Y bueno, acaba de cumplir 97 años la reina, hay que aplaudirla. Después hay que a los uruguayos tenemos un plus, porque somos como más auténticos. No sé si será general, ¿no? Pero en esa cosa que mostramos autenticidad en acercarse sin interés, capaz. Seguro. Una buena. Porque además yo, la gente se pregunta, como teniendo la relación que tenemos, fuimos ahora los únicos uruguayos invitados a su casa, a su cumpleaños de 80. Eran 65 personas, entre los cuales estábamos nosotros dos. Y no había uruguayos, eran absolutamente todos los argentinos. Claro. Entonces, pero también la gente se pregunta, ¿cómo teniendo la amistad que tienen? Nunca le hice una nota. Porque yo respeté, separé, yo soy amigo de Susana Jiménez, pero no de La Estrella. Ella pertenecía a otro canal, trabajaba en un canal en la República Argentina, que su repetidora era otro canal. No se podían mezclar las aguas y no era el interés de nuestra relación, no pasaba porque yo me cuelgue de ella ni ella venga a mí programar. Claro, claro. Y eso creo que ha fortalecido enormemente nuestra relación. Tanto que hoy hablamos por teléfono y chusmeamos algunas cosas. Y ella te dice, Sergio, te vi en el programa. No, ella me dice todo, absolutamente. ¿Pero te ve, por ejemplo? Me ve, me ve. Eso es hermoso. Yo veo la televisión uruguaya, es increíble. Me ve, cuando está en Punta del Este me ve, porque es así. Y yo la veo a ella. Y además tenemos amigos comunes y entonces siempre tenemos algún chusmaje que otro. Qué belleza. Bueno, hablando de tele, tenemos una muy buena noticia para compartir con todos ustedes respecto al gran nuevo estreno de la pantalla de la tele. Veo cómo cantas, pero se lo contamos en palabras de una de sus protagonistas. Hola, Uruguay. Se viene el gran 2024 en Tele 12. Estoy feliz de ser parte de este exitoso formato Veo cómo cantas, donde voy a ser una de las asesoras. Muy contenta de formar parte de la familia de la tele. Nos vamos a divertir mucho juntos. Un beso enorme. Nos vemos pronto, Uruguay. Pero una maravilla, que va a estar con un equipazo que tiene confirmación ya. Manuela Silveira, Ana Sofía Fachelo, Martín Intamuzú y la conducción de la gran Lucía Rodríguez. Entendimiento asegurado en la tele. Esto va a arrancar. Bueno, las grabaciones en marzo y el programa se estrena para junio de este año y ya cuando salió recién Pampita, varios camarógrafos con los ojos inyectados, ¿verdad? Prontos con la chaira, todo va a ser... Bueno, esto termina mal, pero no importa. Joseca, una razón habrá para burgar en la memoria, porque claro, tantas horas de aire y tanto tiempo compartido con un marijal Alberto Kessman, que has escuchado y vivido cosas impactantes, como por ejemplo esta vivencia mundialista. ¿Usted se ríe como si yo estuviera diciendo una locura? Hay jugadores... ¿Pero hubo algún jugador así? Claro, jugando... ¿Dónde jugaba Garganta? En Rapla, hubo jugadores... Sí, señor. Sí. Ya está. Claro que sí. Ya está. Y Garganta, en Ecuador está vagando, ataca a la... ¡No! 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 Me voy, me voy. Pero en verdad lo que digo, búsquelo. ¡Ay, Garganta! ¡Le sacamos una sonrisa a José Carlos! No, no, no. ¡Grabá esto porque es histórico! No van a echar a todos. ¡Jose Carlos se ríe! No van a echar a todos. No van a descubrir que José Carlos se ríe. ¡Grabá esto! No, 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 no. ¡No! ¡No! Es un tipo auténtico, digamos. No importa nada, claro. Sí, no. Simplemente fue centro al área, ¿no? Claro. La pregunta había sido cuál era el nombre, después de 12 mundiales, que le había llamado más la atención relatando un partido de fútbol. Y bueno, está, se dio lo que se dio. Son muchas horas, Rú. Bueno, lo que es genial que como la historia siempre circular, tu arranque en Montevideo es por un tío tuyo y el mariscal, ¿podés ser? Sí, sí, o sea, en realidad Alberto, por ejemplo, su papá, Salomón, iba a, que soy de Santa Lucía, y St. Lucie City, Garden Country, se dice. ¿Cómo, cómo? El nombre es rimbombante, claro. Escucha, entonces el papá, él trabajaba allá, de ahí teníamos una relación muy familiar y demás, y yo vine a trabajar, sí, después de estar allá con Alberto a Radio Universal. Exacto, y a partir de ahí, bueno, desde ahí estamos hablando, yo tenía, tengo 53 y tenía 19 creo, imagínate. Qué lo parido. Imagínate lo que me debe, porque a mí me dice que no le gusta gastar. La abuela de las confesiones, ella dijo la edad y él dijo la edad. Todo es impresionante. Vos y yo nos callamos la boca. No, yo tampoco tengo problema. No, pero un tipo auténtico y la verdad, un mariscal. Ahí que te veamos ahora en Qatar, también en Rusia, pero yo pensaba también en tu carrera de 30 años en un canal y mucho periodista deportivo, capaz con ese espacio, qué divino trabajar de eso, pero también hay un tema conflictivo, no sé si tanto, que puede ser a veces vas a un mundial y a veces no. Depende de dónde estés, la ola que te toque. ¿Cómo se vive eso? Que a veces te bajan del charter, otras veces te dicen, te toca, vas a Estados Unidos. No, vos sabés que yo siempre eso lo he sentido como la posibilidad de hacer lo que te gusta, para lo que te capacitaste, para lo que estudiaste y seguís estudiando, para lo que seguís leyendo. Y el tema es que se mueva y que tengas vos o un compañero la posibilidad que el mundo siga andando. Eso es lo más interesante de todo. Si te toca, lo aprovechás, lo disfrutás. Yo cada vez que venía de un viaje, me ha tocado ir a muchos lugares y por esta casa. Decía, la próxima vez voy a trabajar la mitad y disfrutar la mitad. Y la próxima vez, si lo sabrás, si lo sabrás, he viajado contigo. Y le faltan los grilletes ahí. Por eso hay mesa para que no se hagan los grilletes, ¿verdad? No, no, pero ¿sabés qué pasa? Es nada más lindo que, primero, tener trabajo. No todo el mundo tiene esa posibilidad. Haber podido crecer en lo que te gusta y disfrutarlo, ¿no? Y poder comunicar a la gente. Cuando te toca un viaje, vos lo que haces es contarle lo que está pasando. Qué cosa más linda. Es como cuando Sergio hace la mejor de sus comidas o de sus programas, cuando ella tiene la mejor de las peleas o cuenta la mejor de las peleas, o cuando el maestro toca como le gusta. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta cada uno de nosotros en nuestra profesión y es lograr tener un estilo. Y vos, en el mundo deportivo, que no te limitaste solamente al relato, sino que, además del relato, está hasta la presentación con un sentido del humor, con un juego que es un sello. Sí, inconfundible. Muchas gracias. Cuando te escucho y te veo en el informativo, tu manera de presentar es fantástico. Muchas gracias. Y vos decís, es él. Sí, sí, claro. Es un sello. Muchas gracias. Es así. Hablando de sellos, me voy con un Miguel Ángel gigante, un ministro también, porque una razón habrá para que haya también peinado parte del mundo con su música, incluyendo hoteles lujosos del exterior. Esta es una joya del archivo que se encuentra en YouTube. Miren. ¡Ay, mamita! Sabrosura. En tu boca encontré calor. Sí, señor. Cerca de tus ojos encontré calor. En tu boca, en tu boca, en tu boca, en tu boca, Cerca de tus ojos encontré calor. Y en tus besos encontré el amor, mamita. Cerca de tus ojos encontré calor. Calor, calor, amor, amor En tus besos Encontra calor y amor Encontra calor y amor Encontra calor y amor Hotel Excelsior, año 89 Es impresionante ¿Estás en formola vos? ¿Cómo la has conservado? Mirá, es lo único que conservo Sí, por ahora Y la voz Que todo el mundo me dice Porque la verdad que Está internet Bueno, sí Porque fumo De jovencito fumé Sigo teniendo la misma voz Arregladores musicales O cuando yo voy a un lugar Que me tienen que acompañar No, pero lo bajamos No, 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 en el mismo tono Qué animal Ligo cantando en el mismo tono Que lo cantaba En los años Setenta, ochenta Qué infierno No, no Sí, sí, claro Imagínate, no llega Y ahora mismo con las voces De oro de Platino El director musical Oscar Gómez Que va a hacer una orquesta De doce para arriba Pero señores músicos Los arreglos musicales De Oscar Gómez Y la dirección Y entonces Él nos pregunta A los cantantes Le bajamos Te bajamos un tono No, no, dejalo así Qué títulos Sí Ninguno A ninguno de nosotros Nos tuvo que bajar El tono Miguel, yendo al video Este, por ejemplo ¿Te acordás de ese show? De esa presentación ¿Te acordás? Sí O han tenido tantas Que ya a veces En Paraguay ¿En serio? En Paraguay Este, el Hotel Esercio Sí Ahí estábamos en el Al costado de la piscina Sí Tocando la gente ahí Con nosotros Muertos, sí Muerto de calor Esas moñas ¿Viste? En Asunción 82 grados de la zona Sí, sí No, vinimos todos así De líquido Era tanto líquido Que tomábamos Que vinimos todos panzones Este Fuimos 24 25 31 Y primero Pasamos allá En Paraguay Por favor Con ese calor Claro Tenías la ventaja En esa época El gran hotel Cinco estrellas De Asunción Sí El Excelsior Era lujo absoluto Era una cosa En aquel momento El hotel era de los Bo Y lo habían inaugurado Y era El hotel Así El lujo más grande Que había en Paisa Sí, sí ¿En qué lugares Estás llevado? Somos generacionales Entonces fuimos De los dos Al mismo hotel A distintos momentos ¿Y qué lugares Así impensados Conociste por la música? A nivel Lugares Impensados Son muchos Pero el que más Me atrajo Porque era la primera vez Que yo viajaba Tan lejos Tan lejos Que Australia Claro La colonia ahí Estaría enferma Y unos lugares Conocí Tan pero tan hermosos En Australia Que no podía creer Y aparte Y aparte que Bueno Como te digo Solo Lo único No me dejaban dormir ¿Por qué? ¿Por qué? Era O sea Yo me iba a quedar En un departamento Los que me llevaron En una casa Muy bonita Este Y yo me iba a quedar En un departamento Pero Miguelito Nos dice Quédate con nosotros Dice Porque La hija mayor Estaba paseando Por Londres Y te estaba En la habitación Quédate con nosotros Que te vas a ir Así conversar ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ellos se casaron Cantando yo Se noviaron Cantando yo Se casaron Cantando yo Yo no sabía Todo eso Y bueno Los vi una vez Que digo Estos son Son extranjeros No eran extranjeros Porque a veces Ya la vestimenta Y una Camarita de esas Que ya Acá No las venían Saludados Yo saludé Pero no sabían Quién era Hasta que fui Hablé con ellos Me dijeron Quién eran Al mes Y algo Me llama por teléfono Y me dice Este Bueno Me saludó ¿Cómo te encontrás Para venir a Australia? Le digo ¿A qué? Dicen Lo que sabés Vos A cantar Yo no Pero Australia No 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 Vos sabés que Todo Hicieron Todo por mí Todo por mí Porque acá Viste que no tenemos No hay Embajada Ni consulado Nada Claro No 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 Me hicieron Todito Todito Y allá Me fui solo Con un miedo De bueno Acá me bajo Mal Y me voy a Por eso Me comen los cocodrilos Sí Eso fue Uno de los lugares Impensados Que yo no pensaba ir Y pensar que yo veía cosas Y me gustaban No sé por qué me gustaba Australia Que es hermoso Mira Pasaste bien Sí Re bien Un mes tuve Y alojado el mes Ahí con la familia ¿No? Sí Con la familia No lo dejaban dormir Sin dormir No me dejaban Eso Sin dormir Porque hablaban todo el día No Para sacarte a pasear Ah Pensé que era por ese lado De la nena más grande Estaba Contra la puerta Yo pensé en los canguros Era las seis de la mañana Cinco y media Sentía el No ¿Vos qué haces acá? Yo vengo a buscar azuquita No Hoy me toca a mí Bueno Vamos a preguntarle a Abel Abel ¿Qué me llevó? No sé cuánto No Sí Tenía que sacar el número Pero me levantaba temprano Y yo Este Que no La vida nocturna Ya la llevo encima Yo no sé dormir Temprano Y aparte Aunque me aburría Porque es bruta televisión Pero no O sea No tenía nada Este Y sentía el pororo ese Digo Cuando ya quería Dormir Arriba Vamos Me llevaron a cada lugar Es que Por eso te gustó Australia Porque te acalambraron Mirá Pero fue Fue la verdad Uno de los tantos viajes Que Me gustó muchísimo Qué impresionante Qué lindo que viajare ¿Eh? Qué lindo que viajare No Y qué linda la frase que dice La vida nocturna La llevo encima Eso es Sí Sí La noche pintada En la cara A Pablo le ha pasado Qué fuerte Ahora les presentamos Daluar Aperitivo Macerado Con cáscara de naranja Una bebida fresca Dulce Con el sabor Y el respaldo De bodegas traversa Daluar Aperitivo Salud Vamos ahora Seguir con otro Espacio estupendo De preguntas Que es el Digan lo que digan Presenta Camposur Hamburguesas extra Parrilleras Y con cheddar Las mejores Y ahora la nueva Extra grande Más carne Y más rica No dejes de probarlas Digan lo que digan Reina Reina Cecilia querida Dicen que sos una Efervescente coleccionista De lentes de sol Sí Y la pregunta es ¿Cuándo arrancó esa pasión? ¿Cuántas piezas tenés? Bueno, creo que tengo Veinte fácil Seguro Ajá Creo que un poquito más Pero no sé Me gustan Me gustan los lentes de sol Me pasa con los lentes de sol Y con los abanicos también Ah Con los abanicos Pero ¿Eso por culpa de lo comía? ¿Por qué es lo del abanico? Lo del abanico No sé Me gustan No sé Y a ver Los uso ¿Qué es lo que te gusta del abanico? El abanico como objeto El ruidito del chiqui 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 O el aire La seducción O sos muy acalorada Y necesitas abanicarte No me gusta No me gusta O sea No soy friolenta Ah ¿Sos friolenta? Sí, soy friolenta Soy friolenta Me banco los 45 grados al sol Fácil Pero no me gusta Que me transpire la cara Me pasa eso Puedo estar al rayo del sol todo el día Pero no me gusta que me transpire la cara No será porque los segundos te hacen así con la toalla Puede ser Puede ser Me quedo de ahí Me quedo de ahí Está bien Que me hacía Bueno y ahora se me dio por los abanicos Pero con los abanicos Me ha pasado Bueno de familiares o gente que viaja Te trae Me han traído de España Me parecen obras de arte Una belleza Y españoles Árabes Chinos ¿De dónde? Tengo de España Y después de En viajes que he ido yo Me he traído de México De Estados Unidos también Y bueno acá Creo que alguno he comprado Pero muchos me han regalado Y los lentes de sol Sí Ya en eso Es como que Me compro buenos Los que no O sea El lugar donde entro y veo Una vitrina así con lentes de sol Ya empiezo a probar A probar ¿Y ninguna marca se te apersonó Para buscar un acuerdo? ¿Un canjerola? No Sí, sí, sí Estoy con punto óptico Que es una óptica Que además de los lentes de sol Me hace los de ver Porque necesito también para ver Claro, claro Pero sí Soy como compulsiva en eso ¿Vos has hecho coleccionar relojes? Ay, por favor O algo más Para mí Yo tengo un montón de colecciones Colecciono DVD Ah Coleccioné en la época del LaserDisc LaserDisc Y me traje el aparato para verlo desde los Estados Unidos Y ahora en este último departamento Cuando me lo fueron a enchufar La bestia lo enchufó derecho De hecho, me quemó el equipo Así que tengo que Una cosa de loco Bueno, colección Discos toda la vida Tengo todavía los discos de Mina De los Longplay Los 45 revoluciones Después, colecciono perfumes Porque me encantan los perfumes Colecciono relojes Colecciono zapatos Es decir, porque me gustan los zapatos Porque necesitas casa con depósitos Sí, más o menos Pero colecciono Me gusta Esa es una cosa que heredé de mi padrino Que es mi mentor Es decir, él Tenía como No sé cuál era la cosa Es que a él le gustaba tener absolutamente de todo Y en gran cantidad Y entonces yo tengo Trato de tener Lo que me gusta Tenerlo Y disfrutarlo Entonces tengo eso Además elijo esa historia De que me pongo Este reloj me lo puse Porque tengo zapatos marrones puestos Qué jugador Claro Mirá, vos José C.O.Miguel Coleccionan algo también Tiene alguna así Es que yo no tengo ningún reloj Ni ningún zapato Todos están en el canal Es más Le voy a pedir a Sergio De tanto que tiene Claro ¿Vos Miguel? Yo no colecciono los zapatos Los pierdo Cada toque que tengo por ahí Que nos cambiamos Siempre dejo un par de zapatos Ah, mirá Sí Ah, en eso soy bastante obsesivo Mirá Sí, porque este Como siempre En los apuros Y esas cosas Y de que vos tenés que subirte al micro Y irte Para otro lado Claro En fin Entonces Siempre, siempre Los zapatos los pierdo Siempre Mirá Yo nunca había sentido Ni a mi hermano Leandro pierde zapatos Nunca había visto Siempre pierde celulares Bueno, celular y llaves Es una buena pandemia Histórica Sí, sí Bueno, esto es la tensión Con este cuento ¿Y vos qué conexiones? ¿Yo? Recuerdo, recuerdo Decís siempre Yo iba a decir Alguna eufemismo Pemasta raja Todo el tipo de alegría Es una inmundicia Pero voy con Sergio Porque este cuento es impactante Dicen, Sergio Que en una ocasión En Canal 5 Llegaste a cocinar una bomba Ah, sí Pero fue maravilloso Todo Estaba Estábamos llegando a fin de año Y yo estaba cerrando el ciclo Del programa que tenía de cocina El Club de la Buena Vida Y entonces Llegó el momento Estaba haciendo Iba a hacer una cosa en el horno Así que Yo llegué Al estudio Y prendí el horno Y me dediqué Empezamos El programa era en vivo Así que empezamos a hacer El asunto Y yo empecé a cocinar Y estaba dando la receta Y preparé todo Hice toda la preparación Y entonces En un momento dado Cuando terminó Le dije Y ahora lo llevamos Un horno De 180 grados Durante 45 minutos Abro así el horno Y meto Lo que estaba haciendo Sin ningún problema Entonces Cuando estoy dando Las explicaciones De que el horno Hay que precalentarlo No sé qué Explota una bomba Salta todo Y me pega Y me pega a la puerta Acá en la espalda Las consecuencias Otra bomba Otra bomba La tercera bomba Otra bomba Y qué quedó La investigación Nada Nunca supieron De quién era la bomba Ni quién las había puesto Las bombas Y se terminó ahí Qué quedó de hacer El horno quedó hecho pomada Le rompieron la puerta Qué gracia No, no, no Qué peligrosa Pero fue Fue algo increíble Bueno, pero Son esas anécdotas Cuando vos tenés Tantos años De televisión Tenés anécdotas Miles Yo hacía el Pugli Invita Por ejemplo Ah, buenísimo Lo hacía en vivo En el Canal 5 Y tenía una mesa Que me atendía en teléfono Porque el público Llamaba permanentemente Para hacer preguntas A los invitados En un momento dado Llega a Montevideo La señora Nacha Guevara Y viene a hacer un espectáculo En el Estela de Italia Que había hecho en España Con muchísimo éxito Que se llamaba 40 años de nada Y cantaba 40 tangos Entonces La lleva el productor A que yo le haga Una entrevista En el Pugli Invita En vivo Ella entra al estudio Y dice Antes de entrar Le pregunta al productor ¿Cuánto lleva la grabación? Y él le dice Dos horas Y entonces ella dice ¿Pero cómo dos horas? Entonces entra Como una fiera Al estudio Al estudio grande De Canal 5 Y dice ¿Dónde está el conductor? ¿Dónde está el conductor? Y yo estaba como entre cajas Ahí para empezar el programa Y entonces ella dice Usted me va a perdonar No me reconoció Ni se dio cuenta Quién era yo Entonces me dijo Usted me va a perdonar Pero usted se imaginará Que yo esta noche Tengo que cantar 40 tangos No puedo estar hablando Dos horas pavadas acá Así que yo voy a estar Más que media hora Y me voy Y yo parado ahí El programa salía en vivo Nene ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Y entonces le digo Está bien señora No hay ningún problema Pero ella entonces Se fue Se sentó En el sillón Que tenía que empezar El programa Y empezó a felicitar Por las luces Cosas que hago también acá Porque me veo ahí Que bien iluminado Que estamos Y entonces ella dice Que maravilla Que estupendo Con un espejito acá Esto es luz de teatro Yo y yo comiéndome los codos ¿Qué hago? ¿Para que esta mujer no se me vaya? Claro Entonces dije No me reconoció Ahí está la clave Entonces la voy a presentar Contando todo lo que hemos vivido juntos Durante 30 años Ah, qué bien Y ahí empecé Por eso las presentaciones mías Se hicieron famosas Porque empecé a hablar Claro De cuando me la presentó En el teatro del Galpón Con Nacha Y las Miriuna Cuando la conocí En Mar del Plata En el boliche Que tenía Susana Rinaldi Cuando ella suplantó A Susana Rinaldi Que Susana estaba embarazada De Alfredito Y esto Y empecé Y cuando yo le cocinaba Y cuando yo esto Después de 20 minutos Hablando La mujer sentada así Estaba llorando Decía Me miraba con una cara Como de terror Y yo me siento en el sillón Enfrente de ella Y le digo Bueno y Nacha Bienvenida Qué placer tenerte Y cómo es este espectáculo Que tanto éxito tuvo en Madrid Y empezamos la conversación Dos horas estuvo en el programa Cuando se fue Pero chapó con ella Cuando se fue Me preguntó ¿Esta noche vas a ir al teatro? Y yo le dije sí Y me dijo Entonces quiero hablar contigo Entonces cuando fui al teatro Me mandó a buscar Al camerino Y me dijo Te quiero pedir disculpas Ah Qué salado No te reconocí Y además de todo eso Me hiciste pasar Una de las mejores entrevistas De mi vida Qué bárbaro Y de ahí en más Hasta ahora Cada vez que nos encontramos Nos acordamos De un montón de cosas Claro Y aprendiste Que nunca un productor Tiene que decir cuánto tiempo lleva Pero el productor Tiene que decirle a la gente A dónde lo lleva Quién le va a hacer la entrevista Y cuánto dura Claro Exacto Bueno pero tuviste inteligencia Para resolver la situación Sí pero Fue Sudé la tinta Tinta china Qué veces José Me voy contigo Porque dicen que a tus hijas Dos ¿verdad? Son dos nenas Sí Ana Lucía y María Inés Dos cosas en la vida Sí Una Una elección partidaria Futbolística Sí Partidaria futbolística No ser hincha De libertad de Canerones Por una cuestión Una cuestión básica Por respeto a Wanda De Santa Lucía Eso lo sabe cualquiera Que le guste el deporte Bien Pero la otra Es más llamativa tal vez Sí ¿Se puede contar? Sí ¿Por qué no? Lo que usted diga Aquí estamos ¿Y es? Que no sigan periodismo ¿Y por qué? Bueno Genial Eran chiquillos Tienen 21 y 19 Imaginate Pero Ninguna le dio para ahí Para que no trabajen Sábado y domingo Sería No sé No No Por suerte Estudia medicina la grande Y Mira Le va muy bien Este Estudia medicina Porque yo La encaminé Que estudié ingeniería Lógicamente Ah seguro Exacto Para darle la contra al padre Y La chica estudia derecho Y le va fenomenal también Mira que bien Y están muy bien encaminadas Por suerte Básicamente Porque no van a hacer comunicación Y ninguna cincha de libertad ¿O sí? No Eso no Qué bien Es excelente el cuento Es Y Miguel Ángel Querido Dicen que en tu caso Este es un cuento hermoso también Casi Te perdés la chance De presentarte en vivo En el programa de Yusha En Argentina Pero llegaste Llegué ¿No? ¿Qué pasó? Siempre llego Siempre llego Hasta antes inclusive No me gusta llegar tarde A ningún lado Y a los muchachos Que están conmigo En la orquesta Los rezongo Pa Sí No me gusta que llegue tarde Vos con el público Y la gente que te contrata Yo siempre estoy Media hora O un poco más Antes Porque mientras bajan Los utileros Todas las cosas Bueno Armas Siempre ¿Y qué pasó Ese día Este Estaba solo Yo vivía en la ciudad vieja Este El lugar donde vivía Era divino para dormir No sentías nada No era Australia No No era Australia No Se dormía Se dormía Sí Y entonces Esto Esto de lo nuestro Cansa Cansa Y en ese momento Se trabajaba mucho Mucho Muchísimo Con Con la orquesta Mariel pobrecita Que casi recién había empezado Estaba Estaba muerta Porque El género nuestro Es muy bravo Porque a no ser Un Un bolero Todos los temas Tienen coros Ustedes Nunca Esta descansa Ya Estás pali Pobrecita Se nos dormía Sí Viste Vamos arriba Cuando recién entró Bueno En fin Vos sabés que Bueno Estoy solo en casa Y al otro día Nos teníamos que ir Para Para la Argentina Al show de Yuya Bien Cuando me despierto Y miro la obra Ah Menos mal que ya tenía Mi ropita En la funda Viste La ropa La orquesta El traje blanco Ese precioso Que estaba Los zapatos Lustraditos Como siempre Me gusta andar Con zapatos Lustraditos Todo ok Era agarrar Todo y salir Así Salí para la onda ¿Qué lo voy a agarrar? ¿Ya habían arrancado? Ya habían arrancado Ay Dios mío ¿Qué hago? Ahí arreglé Y bueno Salí un ônibus Para Colonia Y Llegué a Colonia Y ¿De la Líscafo? Al Líscafo Seguro Al Líscafo Porque viajábamos Siempre en ferry Entonces Pero yo agarré Una Líscafo Suerte que No me había gastado Toda la plata La tira Sí Pues yo fui Muy gastador Fui un cantante Bohemio total Qué lindo eso Sí Bueno La plata Te la ganabas La disfrutabas Claro Sí Sí Pero a veces No hay que ser tan bohemio Bueno No Lo tengo La lástima Hay que disfrutarla tanto Hayamos hecho el programa antes Y nos invitábamos A todos Sí Bueno En fin Está bien Llego a la Argentina Pero ¿Qué pasa? ¿Dónde se hospeda la orquesta? Claro Claro Celulares no existía No había Ah, no sabías Dónde estaba la orquesta No Ah Sabía que estaba el show de Yuya Tengo que ir al show de Yuya Claro Está simetrita ¿En qué canal es que está Yuya? Tal canal Bueno, llévame Un mundo, gente, todo alrededor del canal Era impresionante Lo que llevaba esa mujer Lo que mueve hoy A pesar de los años Es una diva excepcional Acaba de sacar el año pasado Un crucero En homenaje a su carrera Lo se vendió No sabes lo que es El show que hizo Arriba de ese crucero Pero algo descomunal Todo era temático sobre Yuya Algo descomunal Pero aparte una preciosa Mujer 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 Preciosa en todo sentido ¿Y ahí te llegás y qué? Bueno, yo me senté ¿Le sentás en el cordón? ¿Qué haces? Conseguí porque tenía un hambre Como piojo en peluca Todo mal Me compré algo para comer No enfocaba una Un refresco, sí Dejé todo MPSO Dejé todo Vos sin saber Que era de la banda Todo esto Vos no sabías Si la banda llegaba Si estaba adentro Ah, mirando Que viniera un ánimo Y que los viera bajar a ellos Hasta que los vi Y yo sentaba En el cordón de la vereda Y cuando llegaron Me incorporé Estoy acá Y uno de la orquesta Me acuerdo Como a mí en la orquesta Me dicen viejo Porque siempre fui al más viejo Vieron que el viejo No llega tarde nunca Ah, mirá Al toque no llegué tarde Estabas Seguramente Me saqué Me saqué fotos con Yuya Me regaló Porque iban a ser Sabrina Mi hija Mi única hija Me vine con cajas y cajas Así de regalo Jueguito de té De esto, lo otro Me saqué fotos con ella Que me vine así De la Argentina Porque la abracé a ti Pero en serio Me quedó acá el perfume de ella Sí, le diste doble beso Ahí veíamos Le diste doble beso Tipo Abel Duarte Ahí Estaba en el video Todo es precioso Bueno Pasamos maravilloso Pero ya te digo Llegué Qué grande Miguel En hora Sí A mí me contaron Que cuando viene Yuyo Uruguay Es loca por los productos Camposur Porque ella es loca Por los chorizos también ¿Verdad? Y chorizos de Camposur No fallan Chorizos extra Chorizos parrilleros También labrados Con carne fresca Natural Producía en nuestras propias Granjas Así que no dejen De probar los chorizos Línea Gourmet De Camposur De nuestra granja A su mesa También accedemos A los amigos de Cantegril Esa confitería Panadería Roticiría Ladrías Todo hacen del bien En Punta Garetas Que nos mandan comida Para que los invitados Entretengan la boca Este martes de noche Y ahora hacemos Un pequeño corte Pero antes de jugar Y repartir premios Vamos a aprovechar Que tenemos este gigante De la música nacional Y por qué no decir Global Te acerco el cucurucho Miguel Y nos regalás Un cachito de azuquita Para el café ¿Ya? ¿A ver? Sí ¿Cómo no? Y Cecilia quiebra Como chorizo seco También Que quiera bailar Si no El resto es muy mexicano Hagan palmas O bailar Sí señor Véle usted Miguel ¡Ah! ¡Guau! Que inspirado Que inspirado Que amor Cuando hizo la mujer ¡Ay! Que bueno que le encargó Que se dejara querer Y trajo el mundo Esa miel Que se debe echar Su nombre Y le regaló A los hombres Azuquita Pal café ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Azuquita Pal café ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Azuquita Pal café Y qué hermosa variedad Que mucho es para escoger Y a mí no me importa cuál Siempre que sea una mujer Y no hay oro ni diamante Que compare con su amor Ahí se rinde el más valiente El más lindo y el mejor ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué fue? ¿Qué fue? El más lindo y el mejor ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué fue? ¿Qué fue? El más lindo y el mejor De la costiñada de Anoica Hizo Dios a la mujer Y le regaló a los hombres Un huesito para roer Qué sabroso tener frío Y arrimarse una mujer Ay, ay, ay Qué buena la sinvergüenza Cuando se deja querer ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué fue? ¿Qué fue? La azuquita pal café ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cuándo se deja querer? Bueno, ahora viene la grama La cachadita Presenta Fresh Market Disfruta el aire fresco De nuestro país ¿Pero cómo es tan puntual? ¡Ah, no! Seguimos haciendo algo que decir Con este cuadrazo hermoso Que tenemos Estuvimos charlando a pleno Y es momento de jugar A esto que veían acá atrás A la Kermés Y con qué juego Oji Estrenamos Manos a la peli Se llama Gracias a los amigos De Mercado Libre Y Mercado Play Donde van a compartir Por premios varios Porque se agranda La canasta de obsequios Para suerte de ustedes Cuatro, chiquilines Muchas gracias ¿Cómo es este juego? A ver Es muy sencillo Equipos Dos contra dos Uno dibuja El otro adivina Y tengo acá cartones Con películas Para ver en Mercado Play El que dibuje El otro tiene que adivinar Sí Por ejemplo Dibuja a Ceci Capaz que Miguel Tiene perspectiva Acá hay que dibujar Capaz que tiene que buscar Un poco más de ángulo Se pueden parar Sin ningún problema Y arriesgar En un minuto Van a poder adivinar Así son todas películas Que están allí José Cabajos Acá para dibujar Necesitamos nosotros En nuestro equipo Le vamos a pedir La posibilidad De que ellos empiecen Porque hay una dama Me parece muy bien Qué hombre Es impresionante Qué gigante Ceci bajó Exacto Bueno Siempre hay que ser caballero Así demoramos más Seguro Claro Sí, sí, sí Elegir a quien quiera Yo no sé ni qué hay Dale con fe ¿Qué número te toca? La uno Bueno, la película Yo no la tengo tanto Pero no es ligado mal Ok Ok Te tengo Ok Fibron ahí Miguel, ¿ves bien? ¿Llegas a ver bien? Si no te podés parar Tranquilamente No, no, veo Es un minuto para adivinar Esta película de dibujas comunales En 3, 2, 1 ¡Top! Jueguen ustedes en sus casas también Podés poner con líneas Cuántas palabras son la película ¿Verdad? ¿Qué es un L? Un cuno de papacitas ¿Qué es eso? Ah, no, está bien No había visto ya Excelente Está muy bien, ¿eh? Vamos Excelente Ah, pero dibujas un sol ¡No! ¿Cuántas palabras son? ¿Cuántas palabras, Ceci? Una ¡Ah! Volé de todo Una palabra sola Una palabra ¿Qué hay ahí, Miguel? Arriesga, la Bartola Que salga de Miracol A ver A ver A ver si la dibujo mejor Pero... ¿Qué? ¿Una araña? ¿Y eso? Quedan 10 Agua Esto ¿Y eso? Se va Tres Naufrag Ah, y se fue Y pegó en el palo Y por la raya Y salió, ¿eh? Soy malísima dibujando Malísima No, fue bastante bien Malísima Ahora pisa aparece esto Bien, bien el dibujo Bien la araña ¿Y esto era? Tel araña Tel araña Tel araña Yo cantaba un tema Tel araña Con Morgan Freeman Bien, dejaste todo, vieja Te agradezco mucho Un sol Bueno Un sol No, no, no Era una araña o era un sol Gracias a Sergio Haciendo de apuntaladora Muy bien ¿Joseca? Para ganarlo Ahora hay que tener un opinión de la información del cinema Tel araña No, tenés que tener un oído ¿Eh? No, yo tampoco Ojo que no pifé No, no, no No, no, no Y no vale Ah, bueno Tarjeta 4 Yo la película no Pero, ¿cómo hago yo para Dibujar esto? Dibujar esto Y bueno, la suerte Tengo el cartón, ¿querés? Sí, muchas gracias Un minuto, Sergio Parate o correte Para poder ver bien No, no, no Él puede Para él tiene que pararse No, se puede cambiar de lugar si querés O se puede correr Tres, dos, uno Hay un tipo acá Top Hay un tipo acá Ah, no, no puedo hablar Claro, es dibujar, ¿verdad? Entonces acá tengo Una cosa así ¿Viste? ¿Cuántas palabras? Ah, no Es una sola Bien, igual No puedo hablar No puedo hablar Una sola palabra Una sola para Pili ¿Eso es un barco? No No, no, pa Ahí está el nudo de la cuestión ¿Cómo se hace para Para un poquito? Porque yo perdí plasticina en jardinera Lo que pasa Para un poquito Pero es brutal ¿Viste cómo hay? Hay peor No, no Yo lo que tengo Es que sos un hombre de paz Quedan 10 segundos Nada más ¿Cómo hago? Aquello es un señor Sí ¿Y esto qué es? No, yo no te puedo decir Un arma No, entonces que es un tiro Al blanco Bien, tirador Bien, bien Era tirador Pero ese fue el tiempo Lamentablemente Nunca pude dibujar Mirá Mirá mi arma ¿Quién hizo esta película? ¿Quién trabaja en la película? ¿Quién trabaja? Mark Webber Trabaja en tirador Mark Webber ¿Y entonces ahora qué hacemos? Ahora dibujo yo Que dibujo aún peor Que José Carlos Para el empate Ah, para desempatar Para ver qué equipo gana Sí, tarjeta 2 Me sabe, mamá Esto es agarrante Es Aquí juegan los cuatro Pareja contra pareja Para ver cuál pareja gana Tarjeta 2 Es una película ¿Están prontos? Sí Me paro acá Me paro de este lado Espero no obstruir la visual Tiembro en aire A ver si en la casa la sacan ¿Bien? Son tres palabras Sí, señor Tres palabras Esto va a ser aberrante Bueno, para que faltara Sí ¿Qué es? Las torres gemelas ¿Qué es? Adentro ¡Perfecto! Sí, señor Sergio ¿Me faltó? Yo lo iba a decir Yo lo iba a decir Yo lo iba a decir Bien, Pablo Gracias, Sergio Ganamos nomás ¿Tiburón volando? Claro Es un tiburón ¿Tiburón volando? Shark Attack era la película ¿Qué? 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 Claro Acá dice Esto es excelente, Sergio Qué impresionante Pero mira, yo vi que eran tan igualitas Las torres Sí, señor Las torres gemelas Una película estupenda ¿Las conocieron las torres, Che? ¿Ustedes? ¿Fueron a las torres? No, yo las conocí No, yo llegué a la zona cero Yo no O sea A ver, a ver Sí, no Las torres no las conocí Las conocí después que ya no estaban Ah, no Que me cayó un poco Como me entró una Seguro porque El memorial, viste Seguro Y ver los nombres de cada uno Mirás Para adentro Que genera una gran La cascada Gran impacto La primera vez que fui a las torres Fui dos veces La primera vez que fui a las torres Estaba en Nueva York En la casa de unos amigos Y dije Ay, me voy a conocer las torres gemelas Porque tengo ganas de conocerlas No sé qué Ese día Mis amigos se quedaron ahí En el departamento Como si no pasara nada Y de golpe En el informativo Dan que habían colocado una bomba En el metro Te podré imaginar el cagazo Perdón El susto El julepe Que se agarraron Los que estaban en el departamento Y yo Que vi En televisión Caminando Lo que había pasado ahí abajo Pero nunca me enteré Yo estuve Las conocí Subí, bajé Y nunca me enteré Lo que había pasado ahí abajo Mirá Qué increíble Mirá qué increíble Pero me salvé Y subiste después Y subí perfectamente Después volví otra vez Y subí Y disfruté Y todo fenómeno Todo maravilloso Y la tercera vez ya vi El crack El crack Porque cuando El choque Del avión Y la caída Y toda la historia Yo estaba en San Pablo Haciendo un festival gastronómico Y estaba haciendo un relleno Para empanadas Y el chef ejecutivo Que había Que era un italiano Me dijo Maestro Suba Y le digo ¿Por qué? Suba El mundo se cayó Suba Y yo subí En el momento Que el segundo avión Se chocaba Contra la torre La película Esta de las torres gemelas Con Nicolas Cage La pueden volver a disfrutar Aparte ustedes Ligan regalito Un lujo Y solamente ustedes También pueden disfrutar Entrando a Mercado Play Y elegir la serie o película Que quieran Gratis Pueden ver Gratis Y ustedes también Pueden ver Porque la app Está disponible En Mercado Libre O sea Si tenés la aplicación Mercado Libre Buscás Y descubrís Mercado Play Que es adictivamente gratis Así que tienen regalo También De Mercado Libre Y Mercado Play Pero antes de ver Más premios Vamos a repasar Avisos parroquiales Miguel Voces de oro y platino Como dijimos al arranque 21 de marzo En el teatro de verano 21 horas Con entrada a la venta Anticantel Habitat y repagos Para ver un show Que ¿Qué va a tener? Va a tener Bueno Música en pila A pleno Buenos temas Temas que fueron Disco de oro Disco del platino Por supuesto Bien Con cuatro Tres voces El último soy yo Mariel Barbosa La muñeca que canta Miguel Ángel Villalo Una gran Asesino Una gran voz Raúl Testa Y bueno ¿Quién les habla? Con una orquesta Más de 12 músicos Pero grandes músicos Muchos de ellos Están en el sodre Bajo la dirección Y arreglos musicales De Oscar Gómez Una escenografía Que va a ser de película La iluminación Van a ver bailarines Este que ya lo hicimos En el sodre Con bailarines y todo Pero ya El teatro de verano Como que te llama A otra cosa ¿No? Que está mal Claro Sí, sí, sí La iluminación Va a ser distinta Van a ver invitados Que Ah, sorpresa No lo sé yo Lo único que sé Que no van a ser Del palo nuestro Ah, mirá Mirá que bueno Me gusta eso No van a ser De la música tropical Sí Van a ser de otros rubros Van a ser de otros rubros Qué bien, precioso Que van a cantar De repente Un tema con Mariel Un tema con Villalba Un tema con Raúl Otro tema conmigo No es que vayan a cantar Este Acompañarlo de ustedes Sino que Ahí está Ahí está Bien Ellos van a cantar Un tema junto Ya te digo Con los cuatro Este va a ser Un espectáculo muy Pero muy Muy bueno Y este Ya tengo estas grandes voces Que tiene en otro país Porque La verdad que Yo veo No he ido a verlo personalmente El carnaval Porque no No he tenido tiempo Este Pero siempre lo dije Si han escuchado Algunas notas mías Por ahí El carnaval Todos los años Desde hace muchos años Aparecen figuras Voces Que Impresionantes Tanto de 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 damas Como de caballeros Actrices Y actores Que Que Socorro Arreglos musicales Porque las murgas Joven Los arreglos musicales No son Los arreglos de voces Perdón Porque No llevan instrumentos De De música Las murgas Bobo, platillo Y redolante Percusión Nada más Pero los arreglos Que hacen Las Las Murgas Joven En el club Que yo ensayo Una Que entró en la liguilla ¿Cuál? Gente ¿Cuál? Ah, gente Sí Ahí no me sale Sí, sí Sale gente buena Pero no No, gente buena No Gente joven Gente grande Gente grande Gente grande Yo lo miro a los demás Cinco o seis mujeres Ahí en la murga Claro Platillo Una mujer Una muchacha El bombo También Y todo así Y después como Otras cantando En total Son como cinco o seis mujeres Que están en la murga Uno Arreglos corales Con disonantes Me hacen Acordar a temas Me gusta mucho La música brasilera A mí Claro Que le buscan Los disonantes ¿Viste? Pero para verte en este caso Miguel Aparte de Azuquita Como siempre Tu banda Esta cita es el 21 de marzo Pueden comprar ahora mismo En Ticantel Que es de la web O al app Pueden comprar Sí, sí, sí Perfecto Sigo con Ceci Perdón Que te haya redondeado A prepo Que me corre El de la cucaracha Ceci, te podemos ver Inés Pien Las transmisiones De boxeo clásica Y después si alguien Que escuchó al principio ¿Dónde puedo tomar Clases de boxeo Con aquella? ¿Cómo hace? Ahora estoy en Pilates Pro Dando lunes y martes A la noche Y también hay jueves Y sábados Que está también Eduardo Estela Y después tengo Mis personalizados Que estoy Ahora con Alicia Que es una mujer Con Parkinson Que estamos entrenando Ya hace dos años Casi Y estoy Investigando mucho Sobre el boxeo inclusivo Para personas Con diferentes Discapacidades Me gusta Me gustaría Como entrar En ese En ese ámbito Y con ellas Vinimos trabajando Muy bien Y vengo aprendiendo Muchísimo Muchísimo Por eso O sea Más allá de mis clases De boxeo recreativo Porque no No preparo Para pelear Es netamente Recreativo Y como digo Indagando Investigando En lo que es El boxeo Para Discapacidades ¿Cómo es el inclusivo? Es boxeo O sea El boxeo Aplicado A diferentes Con A personas Con diferentes Discapacidades Por ejemplo Parkinson Que es la que estoy Trabajando con Alicia Autismo Síndrome de Down Personas En silla de ruedas Que por ahí La parte inferior No la pueden entrenar Pero la superior sí Y estoy como investigando Mucho sobre eso Porque me interesa Muchísimo Justamente Para ampliar Lo que es el boxeo Que como deporte Recreativo No solo es Excelente Excelente Como deporte Recreativo Pero Sino también Para personas Con este tipo De discapacidades Que lo pueden Entrenar Y es Es un deporte Magnífico O sea Muy rico En cuanto a Coordinación Equilibrio Que es lo que estoy trabajando Sí aparte de superación Y todo lo psicológico Para la parte mental Es maravillosa Excelente Y siempre ligada Como digo Al boxeo Que es lo que más me gusta Y comentando En ESPN Knockout Los fines de semana Que también es hermoso Brillante Si alguno no está enterado Joseca Para escucharte En Derechos Exclusivos En Radio Uruguay ¿Horario con Mario Marcelo? 13 horas En 94.7 O 1050 FM Es donde estamos Y bueno Una horita Del otro camino Del deporte Es excelente Gran programa Y Sergio Hablando de radio En Sarandí ¿Hace cuánto en Sarandí ya? 40 años Que lo parió El firme Impresionante De 4 a 6 Con la gran Turca Mirage Exacto Estamos haciendo Al Pampán En la radio Además sigo haciendo Puguin Vita Además estoy en polémica Y empiezo a grabar Masterchef Que impresionante Excelente Bueno Como ustedes ganaron Los dos caballeros El regalo de Mercado Plate Pero tenemos más regalos ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aparte del Cantegril Que regala cada uno Un voucher también Tengo dos regalos más Acá está el voucher De Casa Festa Para un cotillón Para 50 personas Para hacer una fiestota Ahí alguna cosa Con la familia Lo que sea Más de 22 locales Una maravilla Y también el voucher Todo por mi dibujo Sergio Todo Y para estar también Fin de semana Con Tuti En Solanas Punta del Este Que es el mejor lugar Para vacacionar En América del Sur Toda Tengo dos cartas Una en cada bolsillo El número más grande gana Elige Sergio primero Por ser invitado Joseca ¿Vos de la casa? No, el señor ¿Cuál de la eje es? ¿Qué bolsillo? Izquierdo ¿Derecho? ¿Derecho? Este Perfecto Joseca Te doy En la otra baraja La tenía acá arriba Arreboira Derecho para vos Joseca Izquierdo para ti Muestra en la cámara El número más grande Es el ganador Muy amable Muchas gracias Y es el Ay, mirate Sergio Marchesi Ganó 9 a 3 Qué infamia Joseca Muchas gracias Una especie de petit Aguinaldo Todo por el dibujo Pero todos tienen premio ¿Por qué? Porque Camposur le regala A cada uno también una bolsa Para que disfrute En estos días En su domicilio Y con quien quiera Porque Camposur Todo lo que hace Es una cosa impresionante Pero bueno Para cerrar Que agarro la copa Y agradeciendo a cada uno Un placer tenerlos por acá Gracias por su tiempo La verdad que Nos divertimos mucho Y fue un placer Gigantes los cuatro Bueno, salud Salud Voy a brindar con el agua Porque lo que había acá Te lo clavaste bien Migueles por ahí Porque cada una De las variedades De vino traversa Expresa el espíritu Y la visión del agua Que más es Porta Uruguay Traversa el vino En estos tiempos Y le regala cada una Botella de regalo Para que Miguel Pueda dándole otros besos Gracias a ustedes Por estar ahí en la tele Hasta el martes que viene Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Gracias!